El abogado Carlos Rojas explicó en qué consiste la medida cautelar emanada por el Juzgado Segundo Oral de Bucaramanga frente al cobro de valorización. La medida cautelar es una decisión anticipada al fallo donde el juez determina, por ejemplo, en este caso, suspender los efectos de un acto administrativo, en este caso el cobro de valorización. Pero esa medida cautelar no ha quedado en firme porque es susceptible de impugnarse, o sea, de apelarse. Entonces, iría, si es un juez administrativo el que toma la decisión, iría en segunda instancia ante el Tribunal Administrativo de Santander. En este caso, hasta que el tribunal no resuelva que no es antes de un mes, como es en efectos suspensivos, el cobro se sigue haciendo, los bancos deben seguir recibiendo y el que quiera pagar puede seguir cancelando. Para el especialista no se debe suspender el pago, por el contrario, los contribuyentes deberán aprovechar el descuento que va hasta el 29 de agosto. No, la suspensión no opera isofacto, salvo cuando la decisión esté en firme, pero según he escuchado por algunos medios, que la administración va a impugnar o atacar la decisión de la medida cautelar y entonces hasta que la segunda instancia no lo resuelva, la decisión no surte efectos. En ese sentido, consultamos entidades bancarias en donde el pago se está haciendo con normalidad. Eso lo hicieron con todas las de la ley, entonces no hay problema de vuelta atrás. Entonces, si no se paga, en estos tres días que faltan, le toca a uno pagar el doble. Porque es que el problema de la organización no es de fondo, sino de forma, y esa forma se puede superar. Por su parte, el alcalde de Bucaramanga debate a esta hora con el Comité Jurídico y el Comité de Valorización cuál será el camino a seguir. En comunicación con Oriente Noticias ratificó que se apelara al fallo en primera instancia. El alcalde utilizará su recurso de apelación para dar los argumentos legales del proceso de valorización y sobre todo la importancia que tiene para el desarrollo y el progreso de Bucaramanga. Hasta el momento, 70.000 personas se han acercado a pagar.